Familia, vamos a por un Cupra alemán. ¡Comenzamos! Pues sí, finalmente nos decidimos por importar el coche y bueno, en ello estamos. Está siendo más complicado de lo que esperábamos. La empresa que finalmente está siendo la encargada de hacer la gestión es la empresa Importacoches y bueno, esta empresa funciona de la siguiente manera. Tienes un gestor, en este caso la mayoría son gestoras que lleva tu perfil, te creas una cuenta y bueno, en esa cuenta tú vas añadiendo a diario un anuncio, un anuncio por día. ¿Por qué un anuncio por día? Pues porque realmente la gestión es integral, es decir, esa gestora o ese gestor se encarga de tu oferta desde primera hora de la mañana hasta la hora que finalizan su jornada laboral. Entonces, cualquier información, cualquier novedad que aparece en ese anuncio, mientras tú no les digas lo contrario, es decir, mientras tú no canceles la gestión, ellos van a estar constantemente buscando información o si les llama el comercial de ese concesionario. Entonces, claro, tu perfil y tu oferta se van actualizando a diario. Que presenta la documentación del vehículo que es imprescindible, informes de si ha tenido acidentabilidad o no, etcétera, pues te lo van añadiendo. Si hay una contraoferta porque tú le digas que el precio a ver si puede ajustarse, que en la mayoría de casos, en los alemanes, no ajustan nada, son muy cerrados, el precio es el que es y si no le gusta ya sabe lo que hay. Entonces, tienes ahí una serie de indicaciones y te van añadiendo información constantemente. En el momento que o bien se ha vendido la unidad, o tú le dices, mira, no me interesa. Os ponemos un ejemplo, un Leon ST full, buckets, bits audio, el sistema de nueve altavoces, más subwoofer trasero, techo solar panorámico, etcétera. Una unidad en muy buen estado o parecía. Resulta que cuando estamos casi casi en el momento de reservarla, como por ley en Alemania es obligatorio, nos aparece el vendedor diciéndole a la gestora que el vehículo tenía el parachoques delantero y el capó delantero cambiados. Yo en un primer momento le pregunto a la gestora, que le pregunte al vendedor, cambiado o pintado por de viajar y demás, y bueno, algún arañazo en el parachoques y tal. Lo pregunta y le dice el vendedor, no, no, cambiados. Claro, no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que un capó y un parachoques delantero cambiados es una piña, es decir, es un accidente, es un accidente frontal o algún golpe severo para cambiar un parachoques y un capó. Bueno, para que la operación todavía no finalice, he decidido preguntar si el tema hay fotos, las típicas fotos de seguro, de cuando te entra un coche en el concesionario para hacer el tema de pintura, chapa, carrocería, etcétera, si hay fotografías. Y el vendedor dice que no, que solo tiene las fotos actuales, las de la venta. Pues automáticamente decidimos cancelar la venta. Luego nos encontramos con otro caso, un Leon R, un Cupra R, gris oscurito, una unidad, cuarenta y pocos mil kilómetros, dos propietarios, pero uno de ellos gerencia de SEAT. Bien, bien, en muy buen estado y cuando atacamos la operación, pues nos sucede lo mismo. Resulta que lo quieren vender como particular, no lo quieren vender como concesionario. ¿Cuál es la diferencia entre vender como concesionario y como particular? Si es como concesionario, cuando tú te traes aquí el coche, no tienes que pagar el impuesto de transmisiones. ¿Por qué? Porque te lo ha vendido un concesionario y ese concesionario en Alemania ha asumido ese pago. Al ser entre particulares, cuando tú vienes aquí, te traes aquí el coche, tienes que pagar. Y en el caso de los Cupra aproximadamente son 1.100, 1.200 euros. Hay una solución intermedia, que en este caso se te puede facilitar, que es a través de una empresa, digamos que tenga la licencia de compra. Una empresa con su con su sociedad establecida y que te lo pueda comprar y entonces aquí te lo vende. Entonces no tendrías que pagar el impuesto, pero claro, tiene un coste. No llega a los 1.100, 1.200, pero te acercas cerca de los 900, o sea que tampoco te ahorras una barbaridad. Entonces entre particulares, salvo que la unidad esté muy muy baja, teniendo en cuenta los precios actuales a marzo en España, que están entre 29-30 unidades, hablo de ST, hasta 30.000-40.000 kilómetros, porque a partir de 50-60 y para arriba, nosotros no es lo que buscamos. No se trata de un precio súper bajo, sino de una unidad con los menos kilómetros posibles, porque como es lógico, cuantos menos kilómetros, menos trasteado. Entonces allí en particulares te puedes encontrar por 24, 25, alguno por 23, ya si es de concesionario, lo más barato son 25,500, 26 y pico, eso allí, que es muy buen precio, con unidades de pocos kilómetros, 20.000, 30.000, 40.000, pero en muy buen estado. ¿Pero qué ocurre? Cuando vienes a España, pues tienes que pagar una serie de impuestos. En la página de Importacoches tienen una calculadora que es muy aproximada, porque hasta puedes ponerle el tema del código postal, porque claro, ese es otro tema. Dependiendo de la parte de Alemania, si es más al norte o más al sur, tirando a la zona de Francia y países limítrofes, claro, más barato te va a salir el transporte, porque realmente te dan la opción de ir a por el coche, pero sumar vuelo, sumar comida, sumar una noche de hotel, sumar coche de alquiler si no está cerca del aeropuerto el concesionario, sumar peajes, sobre todo en Francia, que te crujen, sumar gasolina. ¿Qué te puedes ahorrar? 300 euros, 400 euros, como ilusión y como decir, pues mira, ya que estoy en Alemania, pues bueno, me acerco al infierno verde y lo gozo, perfecto, y ahí lo bautizo, bueno, bajo tus manos. Pero si no, te vas a pegar un panzón de kilómetros y estamos hablando de que te vayas por el norte de España, rollo Aragón, Cataluña, norte, porque ya como te vayas Madrid o sur de España, te vas a pegar un panzón de kilómetros que realmente no sé si te compensa. Entonces nos encontramos con esa situación. Luego también te encuentras que hay muchos coches que te pone accident free, es decir, que el coche está libre de accidentes, porque hay muchísimos coches que han tenido algún golpe. Yo no sé qué pasa en Alemania, pero hay un montón de coches con golpes. Allí, como están obligados por ley, porque las penas pueden ser severas, pero aquí en España pues se ha tenido un golpe, si no has dado parte, pues no lo sabes. Salvo que llames a gente de empresas tipo Nick Cargill o gente así, que realmente no me pagan nada, pero sinceramente si me compraran un coche en España, yo contrataría un servicio de este tipo, sea con esa empresa o con otra, porque realmente para lo que cuesta te quedas más tranquilo, porque sobre todo miran el tema de... el principal, el tema del OBD, de mirar por OBD con tu tablet y centralita a ver si hay kilómetros aceitados, porque ese es un clasicazo, es un clásico, afeitar kilómetros. Entonces tú te puedes encontrar con una unidad que te diga que, pues yo qué sé, tiene 40, 50.000 kilómetros y resulta que está aceitada y tiene 120.000 o 130.000. Porque a veces la gente dice, no, un coche que tiene más de 100.000 kilómetros se nota, se nota enseguida el volante, los asientos, pero vosotros sabéis, porque ya lo hemos demostrado en el canal, que con un buen detallado de un vehículo el coche parece prácticamente nuevo. Y si no, fijaros cómo estaba en León. Así que hay que tener mucho cuidado. Y en Alemania, pues bueno, te encuentras a veces con anuncios que pone accident free, empiezas la operación y en el último momento te dice, pues que se ha cambiado el parachoques. Porque el vendedor te dice accident free, pero no hay constancia de que hay un certificado de accidentes. Y cuando exiges que te lo dé, te dice, bueno, realmente, sí, se cambió el parachoques o se reparó la puerta por un leve golpe. Claro, tú preguntas, sobre todo eso siempre, preguntar, oye, ¿tienes fotos del leve golpe? Y casualidades de la vida, por lo menos hasta ahora, ninguno tenía fotos. De los dos o tres que ha habido así casos parecidos, no digo solamente puertas, sino otras partes de la carrocería, no tenían fotos del previo. Entonces, claro, eso te hace sospechar, te hace dudar. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque sea aquí o sea allí, te la pueden colar en el último momento. Otro caso que nos sucede es un concesionario, que otra oferta súper equipado también, buckets, vamos buscando que lleve buckets. Si finalmente no los lleva, pues bueno, primará el tema del kilometraje que sea lo más bajo posible y sobre todo intentando que solo haya tenido un propietario. Pero esta unidad que os hablamos ahora en concreto, tenía buckets, también techo, beats audio, etc. El cargador por inducción, que bueno, los Cupra es de serie o creemos que es de serie, y bueno, en este caso era un negro, el negro ese tan bonito que tiene Seat. Entonces, nos dice el concesionario que no tiene las fotos todavía, nos ha tenido el fin de semana pasado esperando las fotos, dos, tres días, sí, sí, no se preocupen, que en cuanto tengamos las fotos realizadas se las enviaremos, les tenemos en nuestra lista de prioridades para la venta, y casualidad de la vida, hoy antes de hacer el vídeo, he consultado y aparece en la ficha del vehículo que el vehículo ha sido vendido. ¿Para qué mareáis tanto la perdid? Pues si ya tenéis algo apalabrado o tenéis tal, que sí, que somos españoles, pero... no sé, es un poco... son ganas de tenerte ahí con la ilusión, con las ganas de comprar el coche, porque tenemos el dinero, entonces el problema ya no es el dinero, el problema es que no encontramos la unidad, y la verdad es que no vamos a negarlo, esto frustra, esto deprime, y esto te hace comerte mucho la cabeza, en el sentido de... ¿merece la pena? ¿merece estar ahí a diario mirando ofertas? ¿tus gestiones ahí cómo van? ¿de los distintos vehículos que tienes? ¿cómo ves de vez en cuando que algunas de las gestiones se van cerrando porque se ha vendido la unidad? y tú dices, si teóricamente tenía muchas papeletas para quedármela, luego en el último momento, entre comillas, engañándote, es complicado, es que sinceramente te sientes que dices, tengo la ilusión de tener este coche, estoy infectado del virus, me quiero curar, me quiero curar, pero realmente parece que los astros, se están alineando y no hay manera, no hay manera, realmente es complicado. ¿Qué sirva como culturilla? algunas cosas que tenéis que tener en cuenta, como hemos dicho, el tema de particulares, particulares vais a tener que pagar, en el caso de los cupra, porque también tiene que ver las emisiones de CO2, cuanto más emisión de CO2 dentro de los grupos, más pagarás de impuesto de transmisiones, entonces, entre particulares, salvo que la oferta sea muy, muy, muy buena, todo el historial demostrable, en casa oficial, con papeles, etcétera, y demás, no os aconsejamos la venta entre particulares. Luego, el tema del transporte, nosotros, como ya os hemos dicho, transporte, sinceramente, lo contrataríamos, que os lo lleven hasta casa, y oye, y perfecto. Tema papeleo, bueno, pues está el tema de las placas provisionales, para circular durante, si mal no recuerdo, 15 días, son 15 días, o 30 días, ahora no estamos seguros, 15 o 30 días, que podéis circular aquí en España, con esas placas provisionales, mientras, pedís cita para pasar la ITV, la ITV de importación, porque no es una ITV de homologación, ni una ITV corriente, es una ITV de importación, que tiene un precio más elevado, en este momento, en el 2024, si mal no recordamos, es unos 140 euros, sale esa ITV, luego, si tenéis que pagar, también el tema de allí, de la ficha, lo que le llaman el COA, el COA es como un certificado, de ficha del vehículo, que es en toda Europa válido, pero, hay vendedores, que no lo emiten, en caso de que no emitan ese COA, lo que tenéis, es que pedir, que tenga certificación europea, porque si no tiene certificación europea, entonces, sí que tenéis un problema, porque también en Alemania, se vende mucho coche, de Estados Unidos, con eso tenéis que tener cuidado, porque si no está, o con el COA, o con certificación, que se haya certificado, para Europa, os podéis comer un buen marrón, en España, porque, ya directamente, no lo vais a poder homologar, ese coche, no va a poder circular, por aquí, entonces, podéis tener un problema, tremendo, así que, si no tiene el COA, que tenga certificación europea, con esa certificación europea, aquí en España, el certificado, de la marca, para decir, que ese coche, puede circular, por toda Europa, incluida España, son también aproximadamente, otros 100 euros, la calculadora, que os hemos dicho, de la página de importacoches, os lo especifica, el desglose, pero aproximadamente, esos son los gastos, así que, contar, que sobre el precio, que veáis en páginas, como mobile.de, o autoscout24, 2000, 2500 euros, más, eso es lo que tenéis, que sumar, sobre el precio, que veáis, regatear, bueno, puedes conseguir, 300, 400 euros, de regateo, pero realmente, no hemos conseguido, más regateo, y la mayoría, como os hemos dicho, anteriormente, no regatea, los alemanes, son muy, esto es lo que hay, si no te gusta, te quedas, con tus cupras, de España, que aquí, no bajamos precios, entonces, pues bueno, este es un poco, el resumen, esta es un poco, nuestra experiencia, de cómo está yendo, el tema, y la verdad, es que, bueno, que a día de hoy, después de dos semanas, y pico, estamos bastante frustrados, no vemos, el final, el final del túnel, y bueno, vamos a ver, si aparece algo, y a ver, si hay ahí, un par de historias, que a lo mejor, funcionan, que parece, que también, lo mismo, nos adelantamos, en cuanto, suben el anuncio, pero no tienen las fotos, ya estamos pidiendo, información, y bueno, ahí hay un par, de posibilidades, y bueno, vamos a ver, si hay suerte, porque realmente, se está poniendo, cuesta arriba, el bajar el coche, de Alemania, sinceramente, así que nada, familia, como siempre, os decimos, si no os habéis suscrito, al canal, por favor, hacerlo, darle al like, para que el vídeo, suba con el algoritmo, de YouTube, y campanita, si no os habéis, todavía, suscrito, para manteneros, informados, e informadas, adiós, y, 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 y,